Música Heyy, bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mike Crack y estamos de vuelta con los compas Trolly Raptor Ola ahhh No me he presentado de Último, no me he presentado de Último No había olvidado del inútil que era raptor Fuera 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 No estamos Estamos de vuelta porque es la ruleta Si porque vamos a girar la ruleta de las casas La ruleta Porque tenemos ante nosotros las 8 mejores y más increíbles casas de minecraft Y nos tocará aquella que nos diga la ruleta Y con esa casa vamos a tener que participar en un mini juego de atrapada bandera El que se haga con todas las banderas pues será el dueño de Minecraft Porque se quedará con todas las demás casas de los demás jugadores Yo quiero tirar primero Quiero tirar primero Tú tiras primero A ver, a ver, a ver Enfréntate a la ruleta Que mareo, que mareo Claro porque se tira borracho Yo quiero mi color, el naranja Muy bien Pero su niño no tiene casa No lo veo ¿Dónde estaba el naranja si estás mareado? Vamos a ver la casa A ver que casa te ha tocado Bueno, primero Trolli recoge tu bandera Esta es tu bandera La tienes que proteger, eh Yo la recojo, la recojo Ahí, ahí, ahí Vale Que nadie me toque la bandera, eh Eh, eh, que yo te toco la bandera Eh, 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 que yo te toco la bandera Eh, 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 eh ¡Oh, que asco chaco! ¡Oh, que asco chaco! ¡Oh, que asco chaco! ¡Oh, que asco chaco! ¡Mira! ¡Mira! Tu deber ahora mismo es esconder la bandera donde quieras de tu castillo Un sitio donde sea difícil de conseguir Que hay aquí Salías de emergencia A ver, ah, tío Mira, mira, que guay Tiene por aquí Pero si, si miras los secretos ya no la puedo esconder Hombre, pero mola Eh, mira, tienes aquí un cofre con equipación para defenderte ¡Hala! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! Trae A ver ¿Se lo podemos robar el cobre? ¡No! ¡Ay, mira, ahí tiene aquí la sala secreta! ¡Pero no, 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 no! A ver, porque luego seremos enemigos y tengo que saber dónde usmear para robar la bandera ¡No, no, no! A ver, iros fuera, iros fuera que escondo la bandera ¡Joder! ¡Qué borde! ¡Hala, te rimao! ¡Vale, vale, vale! Mientras tanto voy tirando yo, voy tirando yo ¡Voy a conseguir la mansión de diamante! ¡Va a ser mía, chicos! ¡Va a ser mía! ¡Va a ser mía! ¡Aunque no seas igual a poder! ¡Es que creo que es un malo divorciado! ¡Pero no puedo copiar para que haya con flores, eh! ¡Ya con flores! ¡Pongo el ojo! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡La vida! ¡La bala! ¡Muy bien! A ver, déjame, no te apuntes un día todo ¡Un poco más arriba! ¡Joder! ¡Joder! ¡Al menos le estoy dando el centro, ¿vale? ¡Oh! ¡No! 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 Te ha puesto morado de bebé En morado, color vino ¡Color vinito barato de Luzu! ¡No a las drogas! ¡Si al alcohol! ¡Si al vinito barato de Luzu! A ver el morado, a ver que... ¡Uuuu! ¡La tocó la mansión! ¡Que pedaz! ¡No vale! ¡Que al cambio! ¡Que no, que no! ¡Esto mola más que el castillo! ¡A ver! Tiene una cascada No es de diamante Mirad Galletas Las tengo Tengo galletas No comparte la comida Que no me pegues Por cierto como consigo la bandera Ah vale vale aquí la tengo Voy a esconder la bandera en mi casa Es que esta guapisima Deja mis cosas Fuera Esta casa soy yo Yo Tengo un montón de cosas aquí Tengo pechera, arco y comida Donde voy a poner la bandera Oye no Que estan poniendo las perrerias de Mike en la tele Como va Yo me quedo entonces No te quedas Bueno quédate ahí voy a esconder mi bandera Voy a esconder mi bandera en un sitio Super secreto y super A ver a ver No, no, no Que estais todos en mi casa Que no has invitado a nadie Oye Tienes un Ferrari en el garaje Entrada solarium Pues la voy a dejar aquí Soy tan pro que no la voy a esconderla La voy a dejar aquí El presupuesto del coche Esta en la piscina Ostras Que guay no Hola Estamos fuera de mi casa Fuera de mi casa No es de diamante pero estoy satisfecho Madre mía está buenísimo todo lo que están haciendo Me toca, me toca, me toca Le toca, le toca, le toca Le tocamos, le tocamos No le toques, no le toques Quinta, quinta, quinta Que nos ven niños Yo voy a por la bandera blanca Como le haces este borracho La cierta Hala chaval Porque el blanco Para poder saquear la bandera blanca y rendirme Me pilla la bandera blanca Me pilla la bandera blanca Precaución ante todo Osea Tu eres como Oh Que Hala La toca La bandera de diamante No quiero Diamante Tengo una bandera rosa encima He picado Ay, 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 ay Ayudadme a picar los bloques Que se la voy a robar Esta casa va a ser mía Voy a ir Lo primero que voy a hacer es ir a robarte tu bandera blanca No, no, no Esta casa va a ser mía Su, 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 su Fuera de mi casa A ver que te toca en el cofre No, no es siempre Nada, nada Ya me estáis mangando Como vea que me falta algo Ojote de mi asiento Otaku Aquí arriba No, déjame, déjame La habitación super secreta Oh Hemos descubierto esa habitación super secreta Pero, dejad de mirar mi casa Es la cocina No, pero, pero, pero tiene un hueco ahí para esconder su Hala, la congo a las puertas, ¿no? Oh Bueno, bueno, bueno Venga, venga Vamos a por el siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Falta Timba y Raptor Venga, voy yo, voy yo Va Timba, va Timba, va Timba Va Timba, va Timba Voy yo, que a mí me gusta mucho esto de De dar vueltas para estar de vuelta, ¿no? El Timba está borracho Tenga cuidado y no se agachen delante de él Lo entiendo Todo, que es, que es del trick Que es de Willyrex A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Madre mía A lo mejor es una casa de esmeralda O de moco Yo digo que hay una casa noob Tú, de moco, de moco, sí, de moco Slime, slime ¿Pero qué hace Linuti? ¿Qué no viene? Que se está quitando el mareo Tranquilo, que a los suscriptores no les importa esperarte Vale, ya voy, ya voy ¡La bandera, la bandera! ¡La bandera lo primero! ¡A la bandera por mí! ¡Hola! ¡Es un pedazo de búnker! ¡Madreaaaa! ¡No hay, no! ¡Qué suerte! ¡Cómo mola! Es una base secreta ¡Mira! ¡Que he tenido una cama! ¡Hola! ¡Una cama enorme! ¡Madre mía! Y ahora me pregunté ¿Por qué te quedas fuera si tienes un retrete? ¡Tima, que guarro eres! ¡Jajaja! ¡Pues si no me lo he usado! ¡Hola! ¡Un basurero aquí! ¡Adivino dónde la esconda la bandera! ¡En el basurero, seguro! Bueno, ya no porque lo he dicho Tiene un montón de huesos Hay gente muerta aquí Misiones para cuatro años ¡Ostras! ¡CHOCOLATE! ¡Hay mucha comida! ¡Te robo, te robo el chocolate! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me robo ir a comida! ¡Me llevo todo el chocolate y además me lo voy a tomar lentamente! Lo voy a ir derritiendo, chupándolo con mi lengua Como si fuese una paleta ¡Mira! ¡Si! Pues fuera de mi casa lo destruyo, eh! ¿Quieres chupar mi paleta? Vale, vale ¡Ethi! ¡Que te lochten más! ¡Quitalo, quítalo! ¡Quitalo, quítalo! ¡Que taló! ¡VORAL! ¡¡ES GAMES! ¡Le toca al Minuco de RAPTOR! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡ prescription, es que nadie te toca! ¡Ni con un palo! ¡Mom... ¡NO! ¡ mmm! ¡Lemmm! ¡No venga ruidos! ¡p está esparta! ¡Qué pleaza! ¡Esparta es azul, te va a tocar el azul Quede con la flecha, me va a tocar, ¿verdad? Sí, te va a tocar. No me apuntes a mí. Te va a tocar una buena torta, chaval. No me apuntes a mis armas, eh. A ver, ¿por qué va? ¡Rosa! ¡El rosa! ¡El rosa! ¡El rosita! Un color bien viril, eh. Me ha tocado la mejor casa de todos. Sí, a ver, a ver qué te ha tocado. Pilla la bandera. Y agarrotos, porque aquí está la última gran casa de Minecraft. Es un cerdo, una casa cerdo. ¡Hola! ¡Bienvenidas a mi mansión! ¡La casa otaku! Me paga la bandera, pringao. No sé, pues. No sé rompe. No sé rompe. Toma, Pati. ¡Bienísima! ¡Es la casa de Ambrosio! ¡Se toca una casa noob! No se puede abrir el cofre. Cae un pesebre aquí. No se puede ni abrir el cofre de lo noob que es esta casa. A ver qué te ha tocado. Te ha tocado. ¡Oh, son orias de oro! ¡Qué morro! Bueno, chicos. Pues copiar vuestras casas, porque las vamos a pegar en un campo de batalla. Y vamos a iniciar... Los juegos de las banderas. ¡Bien, chicos! ¿Estáis preparados para la batalla? ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Sí, capital! ¡Nos estamos! ¡Sí! Bueno, os recuerdo. Cada casa tiene una bandera. Si robáis su bandera, esa casa pasa a ser vuestra. Y el jugador de ese color tan... ¡Eh! ¡Que aún estaba! ¡Oye, oye, oye! ¡Si tengo que ir a la guerra, eh! ¡Era de broma, era de broma! ¡Que me mata el esparta, chaval! Esparta, esparta que voy a por ti, eh. En la primera casa por la que voy a sacar la de diamante. ¡Vete! ¡Chichi! ¿Dónde tienes la bandera, esparta? ¡Yo voy también! ¡No! ¡Esta casa será mía! ¡Esta casa será mía! ¡No! ¡No me muere! ¡Que no, no tengo en paz! ¡No! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Corre, May! ¡Corre! ¡Voy a dejar mi casa! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Esa bandera es mía! ¡Esa bandera es mía, derrofios! ¡Dios! ¡Que te llevaba! ¡Que erocho! ¡No! ¡Que tengo en marcha! ¡Yo quiero espadas! ¡Oye, que es mía! ¡Es mi bandera! ¡Dame la bandera! ¡Es mi bandera! ¡Es mi bandera! ¡Que te vayas a tomar por saco, gordito! ¡Que no sé recogerla! ¡Que no sé cómo se recogerla! ¡Que la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Deja de disparar! ¡Vale, esparta, esparta, esparta! ¡Ya eres de mi equipo, esparta! ¡Bandera! ¡Bandera blanca, May! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Me rindo! ¡Bandera blanca! ¡Yo ya tengo dos banderas! ¡Vale, esparta! ¡Vale, esparta! ¡Como hacemos, como hacemos! ¡Eh! ¡Que viene, que viene Trolli! ¡Que viene Trolli! ¡Que viene Trolli! ¡A por Trolli! ¡A por Trolli! ¡A por Trolli! ¡Nooo! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! ¡Nolí! ¡No, no, no! ¡Que no hay, que no hay, que no hay! ¡Im! ¡No te digo que no se sube! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡No! ¡Sparta, tengo una estrategia, tengo una estrategia suprema! A ver, a ver, que... ¡Que tú, como somos dos, tú vigila las banderas, y yo voy a asaltar el... ¿Cuál es la siguiente casa? ¡Ah, vale, vale! Yo custo... Yo soy muy buena custodiana, pero bueno, yo custodia la nuestra Mira, 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 que Trony va por la casa, ¿no? ¡Raptor! ¡Calla! Que te hagas fuerte ¡Cállate! Mientras tanto yo le robo a Trony ¡La tengo! ¡La tengo, Raptor! ¡Vienes conmigo! ¡No, tienes que llevarla a tu casa! ¡No, no! ¡La he matado! ¡Ah, me ha matado! ¡Ajqueroso! ¡Uy, te han matado! ¡Pobre tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Oye, Mike! ¡Aaah! ¡Esparta ayuda! ¡No! ¡Me cago en su poso! ¡Esparta ayuda! ¡Esparta! ¡Ayuda! No tienes la bandera, ¿no? ¡Lo tienes! ¡No! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo! ¡Sacaré su propio poso! ¡Anda! ¡Tanquilo, Trony! ¡Que ahora eres nuestro team, también! ¡Ah, bueno! Entonces vale ¡No puedes ser! ¡No tienes que ir conmigo! ¡Voy a robarte la bandera! ¡Dos! ¡Tres! ¡BANDERAS! ¡Somos Esparta Miquelino Spyquilino, Spyquilino Somos ¡Vamos la de Raptor! ¡No, no, no! ¡MATARLO! ¡MATARLO! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡Wooow! ¡La tengo! ¡Eh! ¡Pero que tramposo! ¡Si no me han matado! ¿Por qué la tiene? ¡Ah! ¡La guarda ahí! ¡Tranquilo! ¡Que cimbas muy noob! A ver, a ver, no pasa nada ¡Ellos tienen un bunker super seguro! ¡Pero nosotros tenemos hasta un castillo y dos casas super de la leche! ¡Si! 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 ¡AL ATAQUE! ¡AL ATAQUE! ¡AL ATAQUE! ¡A LA CARDA! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡ES NO USUAL LA MAQUILLA EN LA! ¡CUIDA! ¡ESO NO VA A USUAL LA MAQUILLA EN LA! ¡TROMPOSOS! ¡VAMOS! ¡ASALTO AL BULTER! ¡ASALTO AL BULTER! ¡BUSCAR LA BANDERA! ¡BUSCAR LA BANDERA! ¡BUSCAR LA BANDERA! ¡SE ME HA RETO EL HACHA! ¡NECESITO UN ARMA! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡UN ARMA! ¡Vale! ¡LA POPO! ¡TENGO LA POPO DE LA JUSTICIA! ¡LA POPO DE LA JUSTICIA! ¡OLA! ¡POPO DE LA BANERA! ¡No! 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 ¡Vale! ¡¿Qué, tío?! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Que viene el raptor! ¡Que viene el raptor! ¡Yo tengo para defendernos! ¡No puedo! ¡No estamos ahí! ¡Te voy a pegar con la popó! ¡Pero trolley! ¡Que se te pone una bandera al raptor! ¡Me esta pegando TVA! ¡Que raу está muy chato! ¡Que se lleve una bandera! ¡Que se lleve una bandera! ¡¡MATARLA MAJOR! Se ha muerto por caiga Yo te ayudo, Trolli, Trolli Te cubro Te cubro desde aquí Uy, te da a ti, Trolli No me veo Píllala, píllala Pero como que no Pero puedo quitarla Pero que inútil Oye, que rato se lleva la bandera A guarda la bandera Que no, que se lleva la blanca Ahora es parte de su equipo Ahora es parte de su equipo Pero es parte de nuestro equipo Pero es parte de nuestro equipo Pero que eres tú, que estás puesto con Trolli ¿Sabes lo que digo? Disparo que pujas ¿Y esa araña? Pues yo que sé, déjala Te protejo, yo te protejo ¡Pero protégeme! ¡Pero protégeme! ¡No me proteges! ¡Que mal la callo! ¡No puede ser! ¡Pero es inútil de Michael ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No quiero perder el castillo de diamante otra vez! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya está! Esparta eres de nuestro equipo otra vez Esparta te has dejado tío Mentira, es que este equipo mola más Has visto esta casi la Raptor Pero si Esparta es un dejado, se ha dejado, también recupero antes la bandera En vez de devolverla dejó que la volvieras a pillar Raptor Exacto Nosotros tenemos tarta para tirando en nuestras caras Nos la vamos a tirar las tartas a las caras ¡Ya tengo una! ¡Tira lo que quieras pero vas a pillar! ¡Que se ha quedado la lava el reptil se ha quedado la lava! ¡Aprovechad! ¡Corre! ¡A ver! ¡Esto no lo hemos revisado eh! ¡No vale! ¡No se pilla! ¡Como que no sabe! ¡Que no se pilla esto! ¡A ver quita, quita quita! ¡Aaa! ¡Quién lo tengo, vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Curre! ¡Fueras! ¡Fueras! ¡Suegras! ¡Aaah! ¡Que se va a correr la братa! ¡No, que no, corre Iros! ¡ はい! ¡Ya está! ¡Tima es de nuestro equipo! ¡Que te sigue Raptor! ¡Que te sigue Raptor! ¡Que te sigue Raptor! ¡Que te sigue Raptor! Pues que intente venir aquí... Intente venir aquí, intenta venir aquí ¡Ah! ¡Pues si ya está ahí! ¡Que intenta venir el lato! ¡Muerto el reptil y no hay! ¡Me dio por algún chaval! Vale, ya está, ya está ¡A la hora por la bandera de Raptor! ¡Soy en tu equipo! ¡Soy en tu equipo! ¡Sí, en tu equipo! ¡La pillo, la pillo! ¡La pillo! ¡La pillo! ¡Venga la bandera y traerla! ¡La pillo! ¡Venga la bandera! ¡El castillo de Raptor! ¡Un castillo así! ¡Súper castillo! ¡Muere, muere! ¡Vamos, venga! ¿Por dónde están las cadenas para subir? Sube, sube, por aquí, por el solarium, hay una subida de agua ¡Ah, vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Y ya está, victoria! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Les ha costado ganarse mi casa, eh! Que es lo más difícil de todas Pero, no entiendo ¿Qué? Hemos ganado todos No, he ganado yo, yo soy el dueño de vuestras vidas y vuestras casas La tuya fue la última, porque estratégicamente era la peor, o sea ¡Pero ha ganado gracias a nosotros! Contrató, pero nunca ha quedado de último Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Yo por mi parte Pues voy a robar las despensas de los cuatro años de, de, de timba La despensa esta de chocolate infinito ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ahora todo lo tuyo es mío! Si os ha gustado esta ruleta, dale like al vídeo y haremos más minijuegos como este y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡SUSCRIBETE! ¡Ajó!